Hola muchachos y muchachas, el Comando de Fuerzas Especiales, combatiente de élite de la Armada de Chile. Hay que recordar dos cosas muy interesantes respecto a esto. Recordemos que la Armada de Chile en los últimos años se ha especializado con fuerzas especiales de los Estados Unidos, lo cual le ha dado una gran categoría y una gran capacidad a nivel global. ¿Por qué digo a nivel global? Porque la Armada de Chile está constantemente en ejercicios y también apoya la parte de los Estados Unidos, por lo tanto trabaja con tecnología de alta gama. Las fuerzas operativas de cierta forma de la Armada de Chile tienen como propósito realizar operaciones en beneficio de la planificación de la institución y también en conjunto combinada. El CONFUES fue creado en el año 2005 para reunir en un solo fuerza el tipo de comando, entre ellos, busos tácticos y el Comando de Infantería de Marina. De cierta forma, centralizando todas las capacidades de operaciones de la Fuerza Especiales en una sola unidad. Sus funciones a través de los grupos de tareas de Fuerzas Especiales que le permiten de cierta forma que se organicen, puedan ejecutar operaciones especiales. Es un selecto grupo, no todo el mundo llega ahí, no todo el mundo, aunque quiera, puede llegar a ser de cierta forma parte de la Infantería de Marina de este grupo de asalto especializado de élite. Los busos tácticos nacen en el 5 de agosto del año 1959, fecha en que el comandante en jefe de la época, vicealmirante Leopoldo Fontey, firma el decreto que especializa busos tácticos de la Armada. El curso de los busos tácticos es más largo y existente de las Fuerzas Armadas Chilenas, dictado por la Escuela de Fuerzas Especiales. Es FUES, durante 48 semanas, al menos del 10% de los alumnos finalizan con éxito. Es decir, el 10% es bastante alta la exigencia, se iluminamos conceptualmente. No quiero compararlo con los Infantes Marinos de Estados Unidos o con la Infantería de Marina de Estados Unidos, pero imagínense, el 10% de 100 alumnos, solamente 10 aprueban el curso táctico. También hay especialidades o subespecialidades. IM fue creado el año 28 de noviembre del año 1968, con el propósito de disponer de personal especializado en tácticas de infiltración por tierra y mar. Lo interesante que tiene la Infantería Marina, los soldados, que ven ustedes en la pantalla atrás mío, tienen la capacidad de saltar de aeronaves, capacidad de infiltración, sea por tierra o incluso por mar. Esas son las grandes capacidades que tienen los comandos de este tipo. La mejor, lo mejor de la Marina, podríamos decir que sí. El comandante del CONFUES, capitán de fragata Hugo Edmundo, indicó a la revista, se la recomiendo que la lean, vigía, que gracias a las operaciones de las Fuerzas Especiales Navales, es que tenemos lo mejor de la Marina chilena. Bueno, como cosa aparte, los Infantes de Marina, la verdad, las cosas para muchos son de temer. Y lo digo conceptualmente en el sentido de cuando tuvo el famoso estallido social de ciertos, vi ciertos Infantes de Marina, incluso, como nosotros hicimos noticias en TV Chile, nos dimos cuenta de que los comentarios de la gente eran, bueno, van a llegar los Infantes de Marina, así que no salgan a protestar, decían. Los Infanterías de Marina, no solamente es un tema de temor, sino que creo que es un tema de respeto que se ha ganado en los últimos años de formación, y por la gran capacidad de formación que tiene, son soldados altamente profesionales, preparados, de élite, y son capaces de hacer lo que normalmente un soldado no hace. Ellos son parte de la Armada chilena, son parte de la historia de la Armada chilena, y son parte también de los...